Como es Mario Vargas Llosa, que en estos momentos me acompaña. Señor Mario Vargas Llosa, usted ha recibido un homenaje muy especial por parte del Club Grau de Piura. ¿Qué significado tiene para usted este homenaje que ha hecho el Club Grau? Bueno, pues imagínese, estoy muy agradecido al Club Grau y a la ciudad de Piura por haberme invitado a esta fiesta tan simpática que es el Festival del Tondero y la Marinera.